Los Conejos Blancos de Leonora Carrington Ha llegado el momento de contar los sucesos que comenzaron en el número 40 de la calle West. Parecía como si las casas de color negro rojizo hubiesen surgido misteriosamente del incendio de Londres. El edificio que había frente a mi ventana, con unas cuantas volutas de enredadera, tenía un aspecto negro y vacío de una morada azotada por la peste y la mida por las llamas y el luna. No era así como yo me había imaginado en Nueva York. Hacía tanto calor que me dieron palpitaciones cuando me atreví a dar una vuelta por las calles. Así que me estuve sentada contemplando la casa de enfrente, mojándome de cuando en cuando la cara empapada en sudor. La luz nunca era muy fuerte en la calle West. Había siempre una reminiscencia de humo que volvía turbia y nebulinosa la visibilidad. Sin embargo, era posible examinar la casa de enfrente con detalle, incluso con precisión. Además, yo siempre he tenido una vista excelente. Me pasé varios días intentando descubrir enfrente alguna clase de movimiento, pero no percibí ninguno. Y finalmente adopté la costumbre de desvestirme con total despreocupación delante de mi ventana abierta y hacer optimistas ejercicios respiratorios en el aire denso de la calle West. Esto debió de dejarme los pulmones tan negros como las casas. Una tarde me lavé el pelo y me senté afuera, en el diminuto arco de piedra que hacía de balcón, para que se me secara. Apoyé la cabeza entre las rodillas y me puse a observar una moscarda que chupaba el cadáver de una araña a mis pies. Alcé los ojos, miré a través de mis cabellos largos y vi algo negro en el cielo, inquietantemente silencioso para que fuera a un aeroplano. Me separé el pelo, al tiempo de ver bajar un gran cuervo al balcón de la casa de enfrente. Se posó en la balaustrada y miró por la ventana vacía. Luego meció la cabeza debajo de un ala. Buscando piojos, al parecer. Unos minutos después, Noms aprendió demasiado a ver abrirse las dobles puertas y asomarse al balcón. A una mujer llevaba un gran plato de huesos que vació en el suelo. Con un breve grasnido de agradecimiento, el cuervo saltó abajo y se puso a horgar en la comida repugnante. La mujer, que tenía un pelo negro larguísimo, lo utilizó para limpiar el plato. Luego me miró directamente y sonrió de manera amistosa. Yo le sonríe a mi vez y agité una toalla. Esto la animó porque echó la cabeza para atrás con coquetería y me dedicó un elegante saludo a la manera de la reina. ¿Tiene un poco de carne pasada que no necesite? Me gritó. ¿Un poco de qué? Grité yo, preguntándome si me había engañado el oído. ¿De carne en mal estado? ¿Carne en descomposición? En este momento no, contesté, preguntándome si no estaría bromeando. ¿Y la tendría para el fin de semana? Si así fuera, le agradecería inmensamente que me la trajera. A continuación, volvió a meterse en el balcón vacío y desapareció. El cuervo alzó el vuelo. Mi curiosidad por la casa y su ocupante me impuso a comprar un gran trozo de carne a la mañana siguiente. La puse en mi balcón sobre un periódico y esperé. En un tiempo relativamente corto, el olor se volvió tan fuerte que me vi obligada a realizar mis tareas diarias con una pinza firmemente apretada en la punta de mi nariz. De cuando en cuando, bajaba a la calle a respirar. Hacia la noche del jueves, noté que la carne estaba cambiando de color, así que, apartando una nube de rencorosas moscardas, la eché en mi bolso de malla y me dirigí a la casa de enfrente. Cuando bajaba la escalera, observé que la casera parecía evitarme. Tardé un rato en encontrar el portal de la casa. Resultó que estaba oculto bajo una cascada de algo y daba la impresión de que nadie había salido ni entrado desde hacía años. La campanilla era de esas antiguas, de las que hay que tirar y al hacerlo, algo más fuerte de lo que era mi intención, me quedé con el tirador en la mano. Vi unos golpes irritados a la puerta y esta se hundió, dejando salir un olor espantoso. El recibimiento, que estaba casi a oscuras, parecía de madera tallada. La mujer misma bajó, susurrante, con una antorcha en la mano. —¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? —murmuró, ceremoniosamente, y me sorprendió observar que ella llevaba un precioso y antiguo vestido de seda verde. Pero al acercarme, vi que tenía la tez completamente blanca y que brillaba como si la tuviese salpicada de mil estrellas diminutas. —Es usted muy amable —prosiguió, tomándome por el brazo, con su mano reduciente. —No sabe lo que van a estar de alegres mis pobres conejitos. Subimos. Mi compañera andaba con gran cuidado, como si tuviera miedo. El último tramo de la escalera daba a una alcoba decorada con oscuros muebles barrocos, tapizados de rojo. El suelo estaba sembrado de huesos roídos y cráneos de animales. —Tenemos visitas muy pocas veces —susurró la mujer. Así que han corrido todos a esconderse a sus pequeños rincones. De un silbido bajo, suave y paralizada, vi salir cautelosamente un centenar de conejos blancos de todos los agujeros con sus grandes ojos rosas fijamente clavados en ellos. —Vengan bonitos, vengan bonitos —canturrió, metiendo la mano en la bolsa de malla y sacando un trozo de carne podrida. Con profunda repugnancia me aparté a un rincón y la vi arrojar la carroña a los conejos, que pelearon como lobos por la carne. —Una acaba encariñándose con ellos —prosiguió la mujer. —Cada uno tiene sus pequeñas costumbres. Le sorprenderá lo individualistas que son los conejos. Los usodichos conejos despedazaban la carne con sus afilados dientes de macho cabrío. —Por supuesto, nosotros nos comemos a alguno, de cuando en cuando. Mi marido hace con ellos un estofado sabrosísimo, los sábados por la noche, por supuesto. Seguidamente, un movimiento de uno de los rincones atrajo mi atención. Entonces me di cuenta de que había una tercera persona en la habitación. Al llegarle a la cara a la luz de la antorcha, vi que tenía la tez igual de brillante que ella, como de oropel de un árbol de navidad. Era un hombre que estaba vestido con una bata roja. Sentado, muy tieso y de perfil a nosotros. No parecía haberse enterado de nuestra presencia, ni del gran conejo macho cabrío que tenía sentado sobre sus rodillas, donde masticaba un trozo de carne. La mujer siguió mi mirada y rió entre dientes. —Ese es mi marido. Los chicos solían llamarlo a Lázaro. Al sonido de este nombre familiar, el hombre volvió la cara hacia nosotras y vi que tenía una venda en los ojos. Ethel preguntó con una voz bastante débil. —No quiero que entren visitas aquí. Sabes, te sobra que te lo tengo rigurosamente prohibido. —Vamos, Lázs, no empecemos. Su voz era quejumbrosa. —No me puedes escatimar un poquito de compañía. —Hace veinte años y pico que no veía una cara nueva. Además, ha traído carne para los conejos. La mujer se volvió y me hizo una seña de que fuera a su lado. —¿Quiere quedarse por nosotros? —¿A que sí? De repente me entró el miedo y sentí ganas de salir, de huir de esas personas terribles y plateadas y de sus conejos blancos carnívoros. —Creo que me voy a marchar. —Sola de cenar. El hombre de la silla profirió una carcajada estridente, aterrando al conejo que tenía sobre la rodilla, el cual saltó al suelo y desapareció. La mujer acercó tanto su cara a la mía que creí que su aliento nauseabundo iba a anestesiarme. —¿No quiere quedarse con nosotros? En siete años su piel se volverá como la de las estrellas, siete años tan solo y tendrá la enfermedad sagrada de la Biblia, la lepra. Eché a correr a trompicones, ahogada de horror. Una curiosidad malsana me hizo mirar por encima del hombro al llegar a la puerta de la casa y vi que la mujer, en la bala austrada, alzaba una mano a modo de saludo y al agitarla se le desprendieron los dedos y cayeron al suelo como estrellas fugaces. Fin